El futuro de la princesa Charlotte será lejos de la corona. Si pensabas que la princesa Charlotte tendría un futuro digno de lujos y de actos oficiales representando a la corona y que cuando el príncipe de Gales llegara al trono le daría el título de princesa real, lamentamos informar que desafortunadamente no, no será así. El experto real Richard Eden del Daily Mail cuenta que el príncipe William y la princesa Kate ya tienen escrito el futuro de su pequeña hija. Se pensaba que se convertiría en una trabajadora de la corona a tiempo completo, sin excepciones. Sin embargo, Richard Eden afirma que William y Kate quieren que Charlotte crezca con la conciencia de que no será un miembro de la realeza a tiempo completo y que tendrá que conseguir un trabajo. Así como Beatriz y Eugenia de York, una trabaja como consultora en la empresa de software Affinity y otra es directora asociada de una galería de arte en Londres. Los príncipes galeses quieren construir un futuro independiente de la corona para Charlotte y Luis impidiéndoles trabajar a tiempo completo para que no suceda el temido efecto Harry. George, de 9 años, el heredero después de William, ya tiene su futuro más que escrito. Lo tiene asegurado, pero no cantemos victoria porque no se sabe qué va a pasar de aquí a cuando él sea rey.